El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró como muy posible lograr un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, pues aseguró que las relaciones entre los tres países son buenas. Trump comunicó anoche al presidente de México, Enrique P. Anieto, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que Estados Unidos no saldrá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en este momento. La Casa Blanca informó que los tres líderes acordaron proceder de manera expedita, de acuerdo con sus procedimientos internos para facilitar la renegociación del acuerdo en beneficio de los tres países. La Casa Blanca caracterizó las conversaciones separadas con Peña Nieto y Trudeau como placenteras y productivas.